Esta es una propuesta que ya la hicimos el año pasado, se llama, conozco el museo, lo pinto y lo escribo. En esta oportunidad, gracias a Dios el tiempo nos está acompañando, estamos trabajando con 17 niños. Estaban previstos más, pero se entiende que por ahí la cuestión del clima le asustó a algunos. Pero los que hoy no vinieron y estaban anotados, pueden venir mañana. Lo que sí, no se repite la actividad en el grupo de niños. El que vino hoy ya no viene mañana ni el jueves. Mañana tenemos otro grupo de niños y el jueves tenemos otro grupo de niños. La idea es visitar el museo, escuchan parte de la historia, se les cuenta en un lenguaje que ellos puedan comprender y después eligen algo de lo que más les gustó, lo dibujan, están haciendo unos trabajos espectaculares y de acá ya te puedo decir que salen los futuros artistas. Primero ella nos contó una historia sobre esta casa y después nos fuimos a investigar la casa y nos estaba enseñando todas las cosas antiguas. Y lo que me gustó son las camas y la habitación. Contanos, ¿qué estás dibujando? Un paisaje en la noche. ¿Qué están haciendo ahora? Pintamos. ¿Qué estás pintando vos? Estoy pintando al choque. ¿Y qué es lo que más te gustó de la casa? Estuvieron recorriendo, les contaron sobre la casa. Un día yo ya vine a la casa. ¿Qué es lo que más te gustó de la casa? Todo. Bueno, ¿qué pasa? El que tiene ganas de escribir algo de lo que más le gustó, lo puede hacer. Y estas obras van a quedar expuestas a partir de la semana que viene para que los papás, los vecinos, aquel que quiera venir a ver dentro del museo, lo van a poder hacer. La semana que viene, a partir del martes, va a estar todo expuesto. De 7 a 12 por la mañana me encuentran a mí, de lunes a viernes. Y dos viernes, hoy domingo, de 17 a 20 la encuentran a Carolina, que también está dispuesta a mostrarle todo. Y primero fuimos a investigar y vimos donde hacían la masa, vimos también donde hacían café para la leche, donde nació la primera niña y donde dormían los chicos. Y teníamos la oportunidad de venir a pintar algo del museo, algo que nos guste. Y yo estoy pintando un dibujo que tenía guardado. ¿Es la primera vez que participás de una actividad así acá? No, ya vino una vez, sí. Estuvo lindo, vinimos con el trencito y vimos así las carretillas, estuvo todo muy lindo. Mi mamá me dijo un día y le dije, este año quiero ir a pintura. Y ella me dijo, bueno, le voy a preguntar a la municipalidad, ya que están haciendo. Y yo le dije, bueno, preguntarle. Y un día vino y me dijo, bueno, mañana a la mañana me voy al trabajo y después vuelvo y le llevamos. Y acá estás en el museo, recorrieron la casa, ¿cómo fue eso? Recorrimos la casa y también lo que más me gustó de la casa fue todo porque es antiguo. Y a mí me gustan las cosas antiguas y aprender. La idea es hermosa, uno aprende de los niños y están todos invitados. El que por ahí, después de ver esto, quiere venir de 5 años hasta 14, puede venir mañana, aunque no esté inscripto, o puede venir el jueves y acá nosotros le proveemos de todos los materiales. La idea es que vengan y compartan. ¿Hay artistas plásticos de la ciudad que están acompañando la actividad? Sí, sí, por supuesto, eso es importante. Muy buena tu pregunta. Está la señora Elsa González, que está trabajando con algunos niños dentro de la casa museo porque no todos están en el patio. Está Carmen Dieminger, como artista plástica en esta oportunidad. Y Virginia Flores también. Y nos ayuda Carolina, que ya está aprendiendo a pintar con nosotros.